La voy a llevar al futuro para que hable con las mujeres que lograron una ley. Sin miedo. Cayeron rocas de hielo y polvo estelar que contenían el agua más pura del universo. La mano me las despluso todita. El primer día sí fue el más duro de todos. El papá nunca les dio un abrazo porque pensaba que eso era un comportamiento muy femenino. Los antrópodos son todos los lindos y tiernos animalitos invertebrados que tienen patitas. Todo lo que encuentro en libros en internet es verdad. Oh, no, no, no. Por supuesto que no. Cada familia los puede llamar de diferentes maneras, pero estas partes del cuerpo tienen sus propios nombres.